¿Listos con la información meteorológica? Muy buenas noches para toda la gente que nos sintoniza. Feliz martes, tenemos información muy relevante porque, bueno, tendremos algo de cambios en cuanto a las temperaturas. Debido a la llegada de un sistema frontal, el número 5 de la temporada, lo que ya habrá un refresco en los valores por la mañana. Por ejemplo, para el día de mañana, que ya estaremos a mitad de semana, la temperatura como mínima será de 14 grados centígrados, la máxima de 26. Eso sí, cielo prácticamente despejado y soleado para que me organice muy bien su jornada. Se lo presento a detalle. Desde las 7 de la mañana tendremos una temperatura de 14, al mediodía 22 y la temperatura como máxima de 26. La escasa nubosidad, como vemos, la verdad es que es muy mínima y ya por la noche el termómetro retrocederá a los 20 grados centígrados. Ahora, le presento los próximos 4 días. De momento no hay pronóstico de precipitación. Sí tendremos la llegada de sistemas frontales, pero son secos y de corta duración, lo que únicamente tendremos refresco en cuanto a los valores. Nada sorprendente para esta época que ya estamos en otoño. Para el día jueves, la temperatura del amanecer será de 16, la máxima de 28, muy escasa nubosidad. También para el día viernes, ya algo fresco por la mañana, cálido a caluroso por la tarde. Para el día viernes, 27 grados centígrados. Sábado y domingo. Así es como iniciaremos este fin de semana. Mínimas entre 13 a 15 grados centígrados. Ya le platicaba de otro nuevo sistema frontal que ingresaría para este fin de semana. Es por eso que los valores disminuyen para el domingo y también ya para el sábado. Mínimas de 13 a 15 grados centígrados. Máximas de 25, muy similares. Vemos en imagen de satélite diferentes factores. Ya platicábamos sobre el sistema frontal número 5 de la temporada que continúa avanzando hacia parte del occidente del territorio mexicano. Como vemos, posteriormente incrementa algo la nubosidad en la mesa central sur y sureste, donde hay probabilidad de precipitación. Hoy lluvias puntuales para Veracruz, para Oaxaca, para Chiapas. Y es donde también vemos algo de rachas de viento. Así es como pinta el panorama. Posteriormente, algo de ingreso de humedad en la mesa del sur y sureste. Por algo, bueno, donde vemos en la parte del Golfo de México y también proveniente del Mar Caribe, esta nubosidad y también la humedad que le comentaba hace unos minutos. Para el día de mañana completaremos un total de luz solar de 11 horas con 17 minutos. La apuesta 7 con 3. Y ya le veníamos recordando todos estos días acerca de que termine el horario de verano el próximo domingo 30 de octubre. No olvide retrasar su reloj una hora antes de dormir. Ya me despido con la siguiente fase lunar. Luna nueva, incluso esta madrugada 5 horas con 49 minutos. Hasta aquí la información meteorológica. Que tenga una excelente noche de martes.